¿Quieres saber cómo cambiar tu foto de Twitter por otra con fondo transparente? Entonces, este es tu vídeo. ¡Comenzamos! Bien, muy buenas de nuevo y bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carlos López Martínez y soy especialista en la gestión de redes sociales aplicadas al ámbito deportivo. Y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes sustituir la foto que tienes actualmente por otra con fondo transparente, para que así tu perfil sea algo más atractivo. Si te parece interesante, ahora sí, bajamos al escritorio del ordenador y ¡comenzamos! Bien, pues una vez en el escritorio, lo primero que quiero que veas es cómo se ve desde el PC, donde no funciona. Tú te pones sobre la imagen, ves que se pone algo gris clarito, pero no se transparenta el fondo. En cambio, cuando nos vamos al móvil, si ves la imagen del perfil, ves cómo detrás sí que se ve ese fondo de color morado, donde hay un balón de baloncesto. Entonces, bueno, pues es una forma diferente y llamativa de atraer la atención por tu perfil. ¿Cómo se hace esto? Bien, pues ahora desde el PC te voy a enseñar cómo crear tu foto con el fondo transparente. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la imagen tiene que tener 400 por 400 píxeles. No olvides suscribirte a mi canal si deseas estar al día de vídeos como este y de muchos otros relacionados con el marketing digital, para que puedas aplicar tanto a tu marca personal como profesional. Entonces, vamos a ir a esta herramienta, que te la dejaré tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, donde tienes diferentes funcionalidades. Esta herramienta, Pixlr, nos da varias herramientas y se pueden utilizar tanto en una versión gratuita como en versión premium. La versión gratuita tendrá algunas limitaciones, pero para lo que te voy a enseñar, de momento funciona sin ningún problema. Vamos a ir a esta herramienta concretamente, que sería el editor más sencillo que existe. Entonces, le doy a abrir una imagen, que yo ya tengo en mi ordenador. Le doy a abrir. Y esta sería la imagen a la cual le quiero quitar el fondo. Simplemente, te vas a este apartado donde pone organizar, desbloqueas la imagen para poder utilizarla. Si estás en la versión gratuita, aquí te irá apareciendo publicidad. Pero sería, de momento, el único inconveniente que tiene. Ahora, te vas al apartado de recorte y mediante inteligencia artificial le puedes dar a un recorte automático. Como ves, esta foto, que tenía un fondo bastante homogéneo, ha sido fácil quitar el fondo y que, bueno, se vea bastante bien. Te puedes encontrar con otras fotos que, si no te las haces con un fondo homogéneo, pues no se haga una eliminación correcta. Y ya tendríamos que jugar con otras historias, que en este vídeo no te voy a enseñar, para que puedas eliminar el fondo de la imagen correctamente. De todas formas, tanto en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, como por aquí arriba, te dejaré otro vídeo donde explico un poquito más en detalle cómo eliminar el fondo en caso de que la inteligencia artificial no funcione correctamente. Y si no, otro vídeo donde te muestro también cómo puedes eliminar el fondo de una imagen. Y a lo mejor en esta herramienta no funcionó correctamente, pero en la otra herramienta sí. Bien, una vez que ya lo tienes, tiene esta opción muy chula dentro del apartado de diseños y plantillas, que si pulsas aquí, le damos a Smart Resize. Y aquí, esta imagen que tiene este tamaño, le digo, bueno, pues ahora quiero mantenerlo bloqueado, porque quiero que la imagen me la pongas en un tamaño de 400 x 400. Y tienes varias opciones, que lo reduzca a nivel de tamaño simplemente, a nivel de escala, entonces te achata la imagen y no queda bonita, o Smart, que hace directamente una adaptación al tamaño en el que quieres utilizar esta imagen en formato transparente. Si te está gustando este vídeo, te agradecería que me dieras un like. Una vez que ya lo tienes, le das a Aplicar, ahora le das a Guardar, guardarlo con el fondo transparente, que es como lo tenemos ahora, por tanto tiene que estar en formato PNG, si lo guardas en otro tipo de formato no tendría el fondo transparente, y muy importante que tengas esta pestaña habilitada. Ahora, le damos a Guardar como, aquí pongo Foto perfil transparente, por ejemplo. Le doy a Guardar, y listo, ya lo tendríamos descargado en nuestro PC. Aquí, para que veas, pues yo ya he hecho una prueba, nos dice que tenemos hasta tres imágenes para poder realizar esta prueba de manera gratuita, incluso sin tener que loguearnos. Nos iríamos de nuevo a nuestro perfil, le damos a Editar perfil, y aquí en Agregar foto, seleccionas la foto para perfil transparente. Vamos aquí, le das a Abrir, quedaría ahí encuadrada, Guardar, y listo. Ya tendrías la imagen con el fondo transparente. Y poco más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda dar un like si te ha gustado, dejarme un comentario, compartir con tu comunidad, suscribirte a mi canal, e importante darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo contenido, y a continuación, te dejo otro vídeo especialmente recomendado para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!